...caliente, bronca, nada más, ¿qué va a hacer? La gente hoy empezó a mostrarse en contra de los jugadores, mucho en contra en cada jugada que tocaban, ¿ustedes qué sentían dentro de la cancha? Entendé que entendés, ¿qué vas a hacer? Tardé con riestra de local, sin desmerecer a nadie. Lo tenés que entender, las cosas no se vienen dando, no se nos están dando las cosas hace rato ya, y bueno, nada, uno tiene que asumir la responsabilidad, haces el cargo de lo que se toca. Técnico nuevo, ¿qué cambió con Pascuti en el partido de hoy? No, nada, nosotros queremos tratar de seguir haciendo las cosas lo mejor posible, pero por ahí los resultados no acompañan, a veces uno no... El fútbol, Domadón no es 4-8. Te he dado una más, y te dejo a los colegas, si viene Arminio y Guadurquiza, ¿qué son para ustedes? Un partido de fútbol, no entro en una locura, en la boludeza de las finales, vida o muerte, son dos partidos de fútbol, nada más. Prácticamente un año sin ganar en esta casa, ¿por qué crees que se da tanto este déficit siendo local? La verdad no sé, vos fijate que, por más que busques la explicación que quieras encontrar, a veces tenemos un error, y en un error lo terminamos pagando muy caro, y bueno, es así. Pablo, ¿se piensa en los promedios ahora? Desde el primer día, uno tiene que saber que las cosas del año pasado no se hicieron bien, y bueno, se encontró con esta situación, y hay que ponerle el pecho, nada más. Pablo, ¿te dolieron los aplausos irónicos de la gente? No. No le digo hola, yo de juego, vengo acá, vengo a jugar, son los mismos que después te aplauden, son los mismos que después te piden una foto, que te insultan, qué sé yo, la sociedad en la que tenemos también, que uno va, insulta, escupe, putea, y está todo bien. Pero bueno, qué sé yo, uno también tiene que entender el momento de calentura, y por ahí tiene el hincha, de que las cosas no se nos vienen dando, y nada, hay que respetar esa situación, por más incomprensible que sea, uno tiene que terminar aceptando que lo pute. Gracias.